¿Cómo se va a demostrar los partidos? ¿Cómo se va a tener? Entonces no te ayudo con lo demás. Yo creo que el país, más allá de las necesidades del partido y de los que integran a los partidos, porque a fin de cuentas son las personas que están buscando su permanencia en los puestos públicos, bueno, pues de alguna manera yo creo que México tiene que pedir que se resuelvan los problemas de México, de la sociedad, de los problemas que nosotros requerimos. Entonces, condicionar y sobre todo algo que ha sido la crítica de todo el país. Todos hemos criticado que siempre ven por sus intereses y los de sus partidos y posteriormente el resto. Y nos vuelven a demostrar cuáles son sus prioridades, pues es una vergüenza. Esto no es más que volvernos a reiterar que para ellos lo único que les interesa es su permanencia en el poder.